La Unidad Nacional Azul y Blanco aún no sabe si va a participar en las elecciones presidenciales de noviembre, con sus precandidatos a diputados en el mecanismo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, por lo que replantarán su estrategia en el rol que asumirán de cara a dicho proceso electoral. Y yo creo que hay que replantearse ciertos conceptos. El participar de un proceso no implica llevar candidatos. La Unidad Nacional debe asumir y debe discutir qué otros roles dentro de este proceso va a jugar, porque la denuncia internacional es un rol, el monitoreo es un rol, la fiscalización es un rol. No necesariamente nosotros tenemos que llevar candidatos para decir que vamos a tener un rol en este proceso. La participación de la Unidad Nacional Azul y Blanco en los comicios quedó en el imbo, luego que su aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, fuera detenido por las autoridades. Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona, todas activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco y que aspiraban a diputaciones, también están detenidas. Para tener elecciones necesitas candidatos. Y si los candidatos están presos, ¿de qué elecciones estás hablando? Si C4L, Alianza Ciudadana van a tomar otra decisión, pues objetivos serán diferentes a los de nosotros y si no compartimos objetivos, pues muy difícilmente podamos hablar de ese tipo de acercamiento. El objetivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, como te dije, es tomar los pasos necesarios para sacar al régimen por la vía democrática, pero no podemos hablar de candidatos ni de elecciones cuando nuestro precandidato presidencial está preso, cuando nuestras compañeras, nuestras colegas del Consejo Político están presas. Max Jerez, integrante de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, aseguró que con la Directiva Nacional de la Unidad no se han reunido, pero sí existen acercamientos con sus estructuras a nivel municipal, en busca de la construcción del tendido electoral de la oposición. El acercamiento que nosotros hemos tenido es más a nivel local, pues no hemos retomado las conversaciones con los liderazgos nacionales, pero a nivel local sí te puedo decir que la gente se está sumando al esfuerzo con la Alianza Ciudadana. Hay varios esfuerzos conjuntos de que las personas que nosotros conocemos de la UNAP y de estas organizaciones se están sumando. Algunas bases del PLC, algunos miembros de la UNAP y otras organizaciones que pertenecían a la coalición nacional, se están acercando para construir esta unidad que es local en esta medida. La Unidad Nacional Azul y Blanco prometió que sin importar el rol que definan jugar en estas elecciones, no van a promover el extensionismo. Lorenzo Vega Sánchez, Vostepe.